Le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Monjes Fanáticos, en el cual vamos a hacer un programa especial, otra vez, siempre digo lo mismo, en realidad, en realidad vamos a hacer un análisis, claro, vamos a hacer un análisis en realidad, contemporáneo, de una serie que acaba de terminar, en Disney Plus, ¿cómo se dice el Dr. Meteoro en Disney Plus? ¿Está bien dicho o Disney Plus? Disney Plus. El Disney. El ratón maracón. El ratón maracón, ya listo. Y bueno, vamos a analizar la serie WandaVision, que acaba de terminar con su noveno capítulo el día de hoy, y vamos a contarles detalles, de el personaje de Wanda, tanto del personaje de Vision, también, y qué es esto de WandaVision, el romance, la teoría, qué onda, por qué se ha desarrollado esto, a lo mejor tú no lo conoces, no lo sabes, así que quédate con nosotros, y te vamos a contar todos los detalles que sabemos hasta la fecha. Bienvenidos, amigos, a este episodio. Sí, para tranquilidad de todos, cuando entremos a Spoiler, para quienes nos han visto la serie, vamos a avisar, así que primero vamos a hacer un preámbulo inicial, cosas generales, y cosas del cómic, que no necesariamente algunas pueden estar y otras no pueden estar. Pues obviamente la información del cómic está desde hace tiempo, así que ahí pasa por fuera de los spoilers. Pero para cuando empecemos los spoilers, vamos a avisar ahí para que el que no ha visto pueda poner pausa ahí a este episodio en Spotify, o saltárselo, o esperarlo, o bajo su propio riesgo y disfrutarlo, porque dicen que el que no le teme a los spoilers disfruta el doble igual. Es fuerte de sangre. Sí, yo no le tengo miedo a los spoilers, mil veces me he spoileado las cuentas de verdad, y me da gozo igual. Mira, la verdad, voy a hacer un semi-spoiler en realidad, porque no voy a contar el final, pero te voy a decir una cosa, o sea, desde mi punto de vista no le tenía fe hasta que vi los 3, 4 episodios primero, los 2 primeros, los 2 primeros son bastante lentos, y eso concordamos con los chicos. Por tanto, la serie, si la quieres ver, yo te recomiendo verla de un principio y darle la oportunidad hasta el final. Y ahí decir, chao. Sí, sí, WandaVision tiene como estructura de serie, sin ser experto, pero como estructura de serie de una continuidad muy dura. Eso significa que si uno se pierde un capítulo, literalmente al capítulo siguiente, que hay como medio colgado, que chucha, pasó. Y la estructura que tiene, como es de continuidad dura, al guionista le permite ir revelando muy poquitas cosas al principio, y ir soltándolas de a poco, y generalmente en esta conjunción final, es como la típica guión, como tipo embudo. O sea, que te muevas muy dispares, que no cachas de dónde va la moto al principio, y esto se va achicando, 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 y al final, explotar, wey. O entrelazáis todos los puntos que te faltaron, te faltó entrelazado entre el camino, o se completa todo, el círculo completo. Entonces, ah, así que voy a tener el panorama completo después de haber visto los capítulos. Claro. Para quien no sepa, WandaVision es la historia de Wanda Maximoff, que intenta superar, de alguna manera, eso es lo que vamos a ver en estos nueve episodios que consta la serie, la pérdida de tanto su hermano, una que pasó con la película de, la era de Ultron, la pérdida de su familia, ya, que eso es parte de... Ya, que ahora sí, de Sokobi, ya. De Sokobi y todo el tema. Y, por supuesto, lo más reciente que fue la pérdida de su amor, que fue Visión, ya, en mano, en este caso, de Thanos, y que ella fue testigo presencial en primera línea de este 3G. Y esta serie ahonda en el desarrollo del personaje de Wanda. Pensemos que a ella, si bien como vengadora, podríamos decir que es una protagonista, en realidad, dentro de las películas del MSU, siempre ha estado en muy segundo plano, por no decir tercero. En cambio, en esta serie se ahonda en el personaje, y a mi juicio, tiene la característica, y es que te permite el desarrollo del personaje, más allá de la historia principal, para contextualizarlo mucho mejor y entenderlo mucho mejor en este MSU, ya. Pero, como bien decía, Jovito, vamos a hablar del Wanda Máximo del cómic primero, para que veamos cuáles son las inspiraciones que tuvo el cómic original, y al tiro vamos a ir sacando las diferencias que el MSU nos deja en claro con esta serie. Así que, ¿le parece, Don Jovito, que usted empiece contándonos quién es Wanda Máximo en los cómics? Sí, Wanda Máximo, o llamada la Bruja Escarlata, Scarlet Witch, apareció por primera vez en X-Men número 4 de 1964, creada por Stan Lee y Jack Kirby, debutando en la llamada Edad de Plata de los cómics. Presentada inicialmente como una villana, o una supervillana, junto a su hermano Pietro. O sea, desde el principio fueron hermanos gemelos ahí, fundadores inicialmente de la Hermandad de los Mutantes. Esta Hermandad de los Mutantes es la que se basa en la primera película de X-Men, para tomar, por ejemplo, a Zapo, o lo que hace Mystic también. Fue parte entonces de este grupo. En los cómics tuvo varios inicios y varias historias. De hecho, aquí en el MSU no sabemos bien todavía cuál enfoque le van a dar, porque han dejado alguna pista suelta. Pero, por ejemplo, fue inicialmente asociada al Zumbador, que era un héroe menor, que era de la Edad de Oro de los cómics de Marvel, muy antiguo. Y luego, cuando obviamente gana más fuerza lo que es Magneto y los X-Men, y se hacen... Bueno, tenemos que pensar que desde la década de los 80, e incluso en los 90, cuando Marvel estuvo en la inopia, absolutamente en el piso, en el suelo, lo único que mantenía a Marvel era la venta de los derechos de Spider-Man, a Sony, por eso todavía tenemos este enredo, y lo que fue la venta de X-Men a Fox. Hoy día Star. Hoy día lo recuperó el ratón. Pero eso es lo que mantenía. Y obviamente, a nivel de cómics, lo que más se vendía era X-Men. Entonces ahí pasan a formar parte de los mutantes, presentados como mutantes originalmente, y son asociados a los hijos de Magneto. Y hay toda una historia de Magneto, que tiene mucha relación, por ejemplo, con lo que vimos en las películas nuevas de Días del Futuro Pasado, o incluso en Apocalipsis, cuando nos muestran un Magneto que trata de en algún minuto ser más humano, de tener hijos y familia. La madre de estos gemelos, Magda, que fue pareja de Magneto, ve cuando muere la hija de ellos dos, una hija mayor, que sería una hija mayor, o una hermana mayor de Wanda y Pietro, muere, Magneto se vuelve loco, se altera esto y lo otro, y Magda, temerosa, descubriendo que Magneto es un gran monstruo, que no había mostrado, porque se había mostrado muy simple con ella, muy humano, no sabía que era mutante tampoco, se arranca de Magneto, y Magneto no sabe que ella se arranca embarazada, y ahí, cuando nacen los gemelos, muere su madre llamada Magda, en algunas historias, esto lo toman unos gitanos, Diango y María Máximo, que es de donde viene el apellido Máximo, y crían a estos gemelos, de los cuales tendrían poderes desde el inicio, también habiendo algunos cambios, en algunos casos, hay un personaje que se llama el Alto Evolucionador, dentro de los cómics de Marvel, bueno, ahí estamos viendo, para los que están escuchando el Spotify, estamos matizando con los hijos principales de Magneto, está Wanda y Pietro, y obviamente Polaris, que tiene los poderes del magnetismo, igual que Magneto, son los hijos más estudiados, acá en el caso del Alto Evolucionador, supuestamente el Alto Evolucionador, habría tomado a Wanda, y habría hecho experimentos, y hay alguna ahí, dime y direte, respecto a si siguen siendo hijos de Magneto, no, en algunos casos, se ha sacado de esto, incluso se dice, que cuando Wanda nace, hay un viejo dios, o un viejo demonio también, de estos dioses antiguos, muy relacionado con el libro, que tiene ahí, todo el poder de la magia oscura, de la magia del caos, que se llama Shhton, que es el dios del caos, que tiene mucha magia del caos, y se supone que cuando él muere, libera sus poderes, y son captados por el nacimiento de Wanda, quien se asume el poder, y eso la hace ser mutante por un lado, y hechicera por otro, esa es la ambivalencia que tiene, así se explica en los cómics, y es extremadamente poderosa, como podemos ver en sagas más recientes de Marvel, que han sido un éxito, y que son una maravilla, que son las sagas de House of M, o Dinastía de M, y X-Men vs. Avengers, donde tenemos que una Wanda descontrolada, causa muchas situaciones, así que, como podemos ver, ha sido un miembro importante, de la casa Marvel, y obviamente, en su minuto también, así como se mostró en la película, La Edad de Ultron, se representó, como una maligna, o una supervillana, que se pasa al bando de los Avengers, el universo Fox, también la tuvo como una pequeña niña, cuando nos presenta, porque ahí en el universo Fox, como que tomó a Evans Peter, que vamos también ahí a dar un pequeño spoiler, como Pietro Máximo, y le dio mucha más preponderancia al Quicksilver, ya nombrado como mutante como tal, que a Wanda, porque la muestra como una niña, pero aquí, interpretada por Elizabeth Olsen, en el MSU, esa es la historia de los cómics de Wanda, esa es como una foto, mira aquí vamos a... Estaba mirando la, estaba mirando la ilustración, que tienen ahora puesta, y bueno, antes de que pusieran la foto, donde vemos al actor que hace a Quicksilver, a la Quicksilver, y la versión, y que aparece también en WandaVision, para los que, spoiler 200, para que no han visto la serie, no han visto la serie, pero estaba viendo ahí la ilustración, que mostraron antes, es que una típica escena, la tira del patriarca, sentado acá en una silla, en suerte de trono, en un sillón, el patriarca y los hijos alrededor, y si lo miran bien, si lo miran bien a Wanda, la ponen con cara de puta, oíde a mí. Ya, listo, ya, listo, ahí pasamos. Ya, voy a tener que decir mi frase de siempre, las declaraciones, bla, 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 por favor, si todo esto ya es hora, que hay gente con criterios deformados en internet, bueno, así que cante. Vamos a leer los comentarios, sí, Eduardo Benítez dice, la verdad no planeaba verla, ya que estaba viendo resúmenes de capítulos en YouTube, para entender las consecuencias que tendrán en las películas, y Felipe Tapia nos dice, la imposible patrulla X, hostia, lo ves, no. Lo ves, no. Lamentablemente, me voy a colgar del comentario de Benítez, para decir una cosa, si tú quieres ver la serie, quieres ver la historia, véala, por el simple hecho de conocer más sobre Wanda Maximoff y todo lo que rodea este tema de su relación con Vision. No la vean por lo que va a pasar con las otras películas, porque yo creo que lamentablemente las supuestas conexiones no son más que referencias hacia el boleo y nada más. Son muy simples, para que aterrizen las expectativas, que es lo que conversábamos tras bambalinas. Para aterrizar las expectativas, sí, exactamente. Ahora, lo que sí, yo creo que es buena. Es buena, sí, lo que sí, va a dar pie, pero no es como para que vea la historia y vea, y después se van a perder lo que va a pasar en las demás películas, así que no, no. Sí, le damos un saludo a Julio, Dr. Julio, nos dice, lo mejor de la serie, la gente, Wu, la amiga de Jane Foster, Darcy Lewis, y Vision. Sí, muy buenos puntos ahí de la serie. dentro de la serie, sí. Sí, y nos dice que todas las teorías se fueron a la chusca, así mismo es. Creo que vamos a comentar un poquito más adelante. Más adelante vamos a hablar de la expectativa del fan, así que, mientras tanto, ¿qué pasa entonces? Hemos hablado de Wanda Máximo, también tocamos un poquitito, tocaste, un poquito de, del tema de Pietro, que ya vamos a ver cómo encaja Pietro en esta serie, porque para el MCU Pietro está muerto. Muerto. No tiene nada de spoiler, porque eso pasó en otra película, así que. Pero, la otra parte de la serie, Wanda Vision, es justamente el androide que sí está muerto, y aquí aparece otra vez. ¿Cómo es eso? Ya vamos a decirlo. Pero primero, ¿quién es Vision? Don Hoyt. Vision es un androide, vamos a hablar del Vision de los cómics, interpretado en el MCU por Paul Bettany, es un androide creado por un villano, el villano de la segunda película de Avengers, Ultron. Ahí tenemos una gran diferencia en el MCU, para dejarlo también claro al tiro, no sé si la quieren decir ustedes, para no... La creación del personaje. ¿Sí? No, ni la turma. La creación del personaje en el MCU está dada por la inteligencia artificial de Jarvis, que trabaja al servicio de Tony Stark, y toda la industria de Stark, recuerden que en el MCU, sobre todo en las fases que ya salieron, giramos mucho en torno a Tony Stark y a Iron Man, así que se utiliza la inteligencia artificial de Jarvis, la gema de la mente, que es un punto principal o súper importante dentro de esto, y obviamente es creado finalmente por Tony Stark, lo cual no es así en los cómics, porque es creado por Ultron, y Ultron viene, porque también vamos a decir en la parte, esto es como para decir quién es el abuelito de Vision, en este caso el abuelito de Vision sería el personaje de Ant-Man, pero no el Ant-Man que nosotros conocemos, Scott Lang, sino que el Ant-Man anterior, el Dr. Han-Ping, interpretado por Michael Douglas, el Dr. Han-Ping tratando de crear una súper, ahí muy coherente con que reemplazamos el personaje de Tony Stark por Han-Ping, intentando crear una inteligencia artificial que velara por toda la humanidad, termina creando este villano que se desbande y que es Ultron, y Ultron termina creando a esta Vision para atacar a estos Avengers y poder tener un colega dentro de esta destrucción de mundo, pero finalmente Vision desarrolla una propia mentalidad, un propio código de ético, y se transforma principalmente en un vengador. Creado por Roy Thomas y el artista John Buscema, apareció por primera vez en el Avengers número 57 de octubre de 1968. Había un personaje previo en Timeless Comics que fue absorbido por Marvel, y esto, había una visión de esto, pero tiene que ver con un alienígena totalmente distinto, pero tiene muchas cosas del aspecto físico de este Vision, pero es un visión distinto, por si en algún minuto dicen, Vision viene de otros cómics, el nombre sí, pero comparten otro origen, en el otro es un alienígena y este es un robot, o también como se denomina, que incluso lo hace en la serie, primer spoiler, pero muy simple, se denomina un sintetizoide, un organismo en base a carbono, en cierta forma. Queda un poquito más evolucionado, porque no es un robot y tampoco es un androide. Sí, sí, el Visión original, ¿ah? Harto penca el diseño, Harto penca el diseño del Visión original, parecía un hueón vestido con calzoncillo amarillo, o sea, pero aparte del tipo de dibujo, sí. Pero todos tenían ese diseño original, de hecho el Visión verde, que sale que es como más reconocido también, y es parecido, para que tome con cosas, en DC, el Superman tenía el mismo diseño, si no tengo que cambiar los colores, en esa época no había mucho más, no pasaba mucho más, claro, como elegir. Sí, el Visión original de la Edad de Oro, que se llamaba Arcus, tenía el poder de transportarse solamente. Bueno, este Visión además, utiliza en su creación los patrones cerebrales, de un héroe Marvel, que fallece en esta Edad de Plata, cuando a él lo crean, ¿ya? Que es el Hombre Maravilla, el Wonder Man, llamado Simone Williams, que le ayuda a tener sentimientos, y empatía, como que él codifica los patrones cerebrales, y lo hace humano, y eso es lo que vuelve humano a Visión, nada de esto lo tenemos en el MCU, pero sí estarían rescatando algunas cosas, que vamos a avanzar después. El Wonder Man. Así que no me quiero adelantar mucho al tema, porque después, cuando lleguemos al capítulo, íbamos a hablar sobre Vision Quest, así que dejémoslo hasta aquí en este minuto. El origen en los cómics, entonces, es creado por Ultron, y se vuelve finalmente una Avengers, y también obviamente se enamora de Wanda, en los cómics. Tiene algunas también otras historias, coquetea incluso con la Capitana Marvel, cuando la Capitana Marvel toma alguna otra identidad, coquetea también con Mantis, así que Vision es un loquillo. Es un loquillo, sí. Sí, y incluso hay un cómics, más o menos de la década de los ochenta, donde Vision tiene una señora Vision, que son todos sintetizoides, y tratan de, tratan de cómo se llama, de generar una familia que pueda vivir acorde. Ahí se rescata un poquitito la inspiración de la familia, que tiene que ver con el tema de lo que le gusta a Wanda en la serie que va a mover, con las familias normales. Así que esta señora Vision, incluso tienen hijos Vision. Viste, bueno, después ahí queda la embarrase. Es un putillo, es un putillo, güey. Lo que pasa es que, ahí un poco, para complementar, lo que sucede es que, después de varios eventos, incluido el tema de, previo a House of M, cuando Vision y Wanda rompen la relación, una de las cosas que intenta Vision es como tratar de restablecer la familia. Siempre está con el concepto de la familia. Y por eso, una de las opciones es que, es visión que crea a esta familia, un poco como para, suplir esa necesidad. Pero al final también la destruye. Eso también es parte de las inspiraciones que toma la serie. No es que va a hacer lo mismo, no estoy hablando de spoiler, al contrario. Pero es como inspiraciones de las ideas que rondan a la serie de WandaVision. Sí. Y dentro de esto, también en los cómics, ha tenido, aquí voy a hacer un spoiler, porque en realidad, para contar la parte del cómics, ha tenido a estos niños gemelos, llamados Thomas y William, desarrollados por los poderes de la magia hexagonal y del caos de, de Scarlet Witch. Y ahí tenemos la, la cola del demonio Mephisto metida entre medio. Entonces, ahí es donde se, se generaron muchas especulaciones, para no contarles toda la, o la expectativa. Así que. Le damos la bienvenida a Monje Icónico, quien se suma a nuestra transmisión ahí, lo estábamos esperando, y de hecho hicimos toda una previa con análisis de videojuegos, pero como a él no le gustan esos temas y por eso arranca, no quiso entrar. ¿Cómo está Monje Icónico? Bien, buenas noches. Chiqui, disculpen el atraso. Le estaba contando, tras bambalines, que había llegado tarde y tenía que ver el capítulo de WandaVision antes de poder meterme a discutirlo con tranquilidad. Así que, aprovecho de saludar a la gente que nos está escuchando y gracias por, nos permite irme llegar tarde. Sí, vamos a leer el chat. Felipe Tapia nos dice, lo de Wanda en Marvel y Mercurio, como también se le llama Quakesilver en Fox, fue que compartían derechos. De hecho, las oficinas legales se tuvieron que juntar para poder discernir esto. Y ahí quedó un punto súper claro. No se podía hablar de mutantes ni de magneto en el MCU y no se podía hablar de los Avengers en Fox. Entonces, como el grupo estaba en ambos equipos, en uno eran netamente mutantes y en el otro eran casi hechos por la magia de Sokovia, que ahí tenemos una rectificación ya esta serie, incluso me corrige ese punto, porque da la idea en el MCU de que los poderes estaban desarrollados solo por experimentación ahí en Sokovia, por Hydra. Así que... ¿Qué es Hydra? ¿Qué es Hydra? Que experimentaba Hydra con el cetro de Loki en ese momento que lo había capturado y el cual guardaba la gema de la mente. Así que eso. Bueno, y obviamente se decantaron por uno. En el MCU le dio mucha más preponderancia a Wanda y Fox, por su contraparte, le dio mucha más preponderancia a Quicksilver. Y obviamente que las elecciones cruzadas fueron maravillosas. O sea, de hecho, muchos fans soñábamos con ver el equipo correcto junto, si es lo que pasó ahora. Sí. Sigamos. Vere nos dice la cara de Meteoro. ¡Ups! Hubiera entrado al especial anterior. Me tengo que aguantar un especial de una serie de Marvel. Bueno, a veces prefería entrar a la serie de Sailor Moon en vez de este especial de Marvel. No, pero Meteoro es de la serie, ¿cierto? Sí, yo vi WandaVision independiente que ustedes saben que Marvel es una mierda, pero vi WandaVision, no vi el último capítulo todavía, lo voy a ver mañana tranquilo, no quería... porque hoy día por Pega no estábamos... Pero lo vamos a spoilear igual. Spoilear menos yo no necesito... Yo no sufro con los spoilers, así me da lo mismo. Eso es para mentes débiles y débiles de carácter. Para niños ratas. Creo que lo habíamos comentado alguna vez cuando hicimos el programa de Endgame, que hay estudios que dicen que objetivamente demostraron que los spoilers no arruinan la diversión. Claro que igual hay gente que dice que prefiere evitarlos. Yo, por ejemplo, prefiero evitarlos. A mí me gusta la sorpresa, pero ya saben. Ah, marica. Sí, yo creo que el factor sorpresa nomás es el único que puede ser arruinado. Hay series que da lo mismo que si te spoilean o no. A mí me pasa que uno como que espera ver el momento cuando te spoilean y es el chiste pero después pero después pero después fíjelo. Fíjelo. Oye, pero disculpen, ¿estamos con spoils o sin spoils? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Vamos a dices. Hemos hecho algunas cosas porque son es un poquito difícil esquivarlos todos, pero en general todavía no estamos al tema de los spoilers. Para ser claros estamos hablando de los cómics y por tanto ahí estamos haciendo algunas pequeñas comparaciones con la serie sin entrar en detalles gruesos, ¿no? Así que por eso podríamos considerarlo como no spoiler aunque sí advertimos igual por terapia. Sí, visión dice Bere es género fluido no androide ni robot ni alien y es todo a la vez. Es que es que el capítulo donde salen vestidos con los trajes originales como para Halloween es que sale ya la mina y así se veía bien independiente que el traje es medio ridículo pero en esa época no había mucha credibilidad pero el Paul Bettany con el traje de visión clásico es que no es que no cualquiera que se hubiera puesto ese traje o sea como payaso denme dos segundos por favor para buscar la imagen mientras la transmisión si mientras lo busca yo voy a nombrar David Sepúlveda Sangüesa que nos dice saludos a todos una de las cosas que justamente en el penúltimo capítulo se nombró por primera vez bueno ahí en este cruce cuando ya ahora Disney es dueño de todo es que Wanda como la Scarlet Witch cosa que no se podía debido a los acuerdos entre Fox y Marvel claro efectivamente Scarlet Witch no podía ser nombrado por Marvel así como la eso quedó en el contrato cuando se separaron es que eso quedó en el acuerdo como para poder manejar ambos personajes sin que haya batalla legal por eso en X-Men le dicen Quicksilver y no le pueden decir Pietro Máximo claro no le pueden decir Pietro si es verdad igual que a Wanda a Wanda el Fox le decían Wanda y nada más en el UMC no le podían decir Bruja Escarlata en cambio ahora si porque el señor Ratón Maraco como dijo Felipe Tapia contraatacó y compró igual hay que reconocer como fanáticos que es algo que a nosotros nos beneficia que estas franquicias o estos grupos de superhéroes personajes que se yo estén todos juntos bajo el mismo techo de Marvel porque si había cierta fragmentación en los años 2000 de los personajes teníamos a Spiderman a los X-Men y a los Avengers cada uno por su lado y se generaba bastante confusión y varias de las mejores historias quedaban un poco truncadas todo esto que ustedes probablemente ya discutieron antes que yo llegara pero el énfasis o el auge de los inhumanos que hubo hace unos años que venían a ser como los X-Men de segunda categoría y ahora que volvieron a ser quedaron en el olvido esperamos que efectivamente los X-Men vuelvan a a un universo cinematográfico de buena calidad y aparezcan en el MCU y así con otros personajes claro de hecho justamente lo menciona David Sepúlveda el hecho de que por fin podamos escuchar el nombre de Scarlet Witch o Bruja Escarlata a Wanda que era justamente un poco el síntoma de la amalgama que debía pasar ya con esto de la compra ahora dentro del MCU y para ser consecuentes dentro del mismo MCU obviamente no podemos llegar y meter todos los elementos porque no no sería coherente por los mismos fans que han teorizado con tantas cosas lo colgarían al ratón Maracoy si de la noche a la mañana por ejemplo aparecen los mutantes aparece Rich Richards aparece no sé la mol es difícil hacerlo de manera orgánica vamos a ver qué es lo que propone Kevin Fech y su equipo si es que lo hacen de manera ingeniosa y que parezca natural o si finalmente inventan el multiverso lo inventan como un universo paralelo en realidad no sé cómo lo van a hacer claro pero mira por ejemplo a mí me gustó y vamos a llegar a la parte con spoilers después que les dio pie aunque después lo deshicieron pero se echaron para atrás pero ese es otro tema más que vamos a conversar también Don Jovino la serie WandaVision entonces nace como la primera serie del MCU que se estrena en el canal que es un acuerdo que tiene Disney Plus muchos habló de que Bob Eager el gran jefazo de Disney cuando se le quiso potenciar el tema de Disney Plus y empezar a traerse todo para acá dentro de la plataforma llamó a la gente de Marvel y le dijo no vamos a crear una nueva entidad que haga series para Marvel no vamos a crear una nueva entidad que haga historias paralelas o que haga reboot o tener un universo separado del MCU así que queremos que lo hagan ustedes mismos por eso tiene un pro y un contra el pro que tiene es que tenemos nuestros personajes de la serie y de las películas que van a ser los mismos un presupuesto bastante más abultado pero lamentablemente es altamente probable que así como WandaVision es casi 100% seguro que se va a quedar como una miniserie limitada que no va a tener segunda parte vaya a pasar lo mismo con otras miniseries lo cual de repente es refrescante porque pudieran haber historias nuevas o mezclas de personajes en nuevas miniseries y no estar preocupado siempre de que viene con la segunda parte etcétera yo tengo entendido que WandaVision no tendría segunda temporada no, por eso es serie limitada ya confirmado y todo eso es que en algún momento se habló de que podía verla y los fans teorizando no, eso Bob Eager y Kevin Feige dijeron desde el principio que no serie limitada así que eso se ha aclarado varias veces ¿y qué prefieren ustedes? ¿para cómo terminó? no en general como concepto no en WandaVision sino que en general hablamos de ¿qué prefieren ustedes como fanáticos? ¿series que tengan muchas temporadas y que finalmente la terminen cuando baje la popularidad o qué sé yo o series como esta limitadas con capítulos acotados un número definido una historia que empiece y termina de manera más estructural ¿qué prefieren? yo prefiero la serie limitada y murió pero ojo ojo que no necesariamente eliminar por ejemplo podemos tener a Wanda en una nueva serie pero ya no una serie con WandaVision quizá una serie Wanda contra las brujas por decirte algo o Vision recuperando su humanidad y teniendo otra serie aparte o después Vision con los Avengers de la costa este por inventar una tontera entonces los personajes se van a ir repitiendo por supuesto pero no necesariamente y van a estar entrelazados en un gran en una gran marama pero no necesariamente ser continuación exacta de la serie o sea eso es lo que yo le iba a decir yo comparto obviamente su opinión que es mucho mejor tener una serie limitada con una historia redondita que si quiere contar una una historia una aventura con un grupo seleccionado de personajes dedicarle el tiempo que requiere el el presupuesto que necesita los efectos especiales la producción y que termine o sea esta serie WandaVision bueno cuando la discutamos vamos a a dar nuestra opinión sobre qué nos pareció pero yo creo que es innegable para cualquiera que haya visto por último los trailers se da cuenta que la producción que tiene está a un nivel al cual no estamos acostumbrados quizás con el Mandaloriano ya como que nos subió un poquito la vara de lo que podemos esperar pero esta serie no parece serie parece una película de larga duración de hecho por eso yo te decía que dependía del personaje porque la historia de Wanda yo vuelvo a insistir está muy bien en desarrollo como para haberla hecho una miniserie ilimitada porque si este concepto lo hubiésemos llevado a una película hubiésemos quedado con mucho vacío o tal vez con un personaje no tan bien desarrollado ni tan bien cuajado pero en cambio el hecho de tener capítulos que se van desarrollando y te van permitiendo conocer al personaje principal que tú quieres ver tiene mucho más sentido y por eso es que también como dice Felipe también el concepto lo lograron desarrollar y terminó bien como temporada y no sacamos y no tiene más sentido alargarla con otras ideas porque terminó bien como se quería contar mira la verdad es que cuando cuando ocurren estas cosas muchas veces ha pasado que muchas series como miniseries quedan súper bien así tal cual como viene WandaVision pero digamos las cosas como son aquí en La Plata va a mover la cosa si genera buena plata WandaVision no la vamos a matar si el ratón es ambicioso el ratón es avariciente avaricioso no me gusta le gusta su dinero así que si le puede seguir estrujando a la vaca lo va a hacer pero ahí está lo que yo creo que no sé quién de ustedes lo dijo que el hecho de que como pueden miniseries limitadas puede volver a tomar a los personajes pero meterlos dentro de otros contextos o sea y yo creo que ahí está dando la clave y por eso me parece súper recarga la apuesta y que salió ganadora que está el día dándole la clave a llevar a Live Action a los cómics de una manera bastante más representativa porque obviamente en una película el tiempo es muy limitado para encontrar una historia y como historias cortas puede funcionar súper bien pero para historias con más desarrollo y más complejidad este formato de miniseries se parece más al cómic que tú lees y vas como siguiendo semana a semana y por ende es más representativo debe llevar la historia aunque normalmente no calcada pero es más fácil de digerir también entonces lo que dice Eduardo Benítez es que decía lo bueno de la serie es que van a poder desarrollar arcos argumentales que en una película no se pueden adaptar bien sí las series le dan mayor flexibilidad muchas veces para algunos arcos argumentales ya lo habíamos visto eso sin ser tan barrero de la competencia de la competencia pero en DC las series las series de Arrowverse dieron la flexibilidad para poder hacer otras cosas que en las películas todavía no se podían acá si bien en Marvel el universo cinematográfico de Marvel daba como el ancho para poder hacer estos arcos argumentales gigantes que desencadenaban en game yo creo que WandaVision les permite tener una puerta para historias más pequeñas interesantes experimentales porque en realidad como hablábamos al principio antes que empezara la transmisión antes que llegar icónico los primeros dos capítulos tenés que tenerle mucha fe para seguir viéndolo así de verdad seguramente tenés que tenerle mucha fe yo coincido con esa opinión había que terminar de ver la serie porque si tú te quedas con los dos primeros incluso el tercero no te dan la sensación de que fue una serie muy coherente incluso entretenida tiene altos y bajos y como como un formato sitcom que es lo que se presenta en los primeros episodios pucha súper bien capítulo autoconclusivo da la sensación de que estuvieran parodiando a los personajes más que generando una historia en sí pero esto va revirtiendo y va tomando un carisma muy distinto y que obviamente después te explican por qué estos dos primeros episodios son así pues eso te digo como serie y yo nunca he sido muy fan de Marvel todo el mundo lo sabe entonces un poco me interesa mucho ahondar la parte del cómic de los Marvel y todo pero si yo lo veo como serie como un espectador común y corriente yo te puedo decir que yo creo que hubo varios que después del capítulo 2 votaron la serie la votaron no es casualidad que hayan tirado tres capítulos de una porque yo creo que sabían que los dos primeros eran solo dos el uno y el dos fue la primera semana fueron muy arriesgadas fue una apuesta muy arriesgada porque los dos primeros yo creo que yo creo que está bien lo que estás diciendo Iconico lo que pasa es que en vez de ser tres fueron dos y de hecho fueron justo los dos que si tú lo hubieses visto por separado el primero y después hubieses visto el segundo así nomás entonces quedaba como y de esto se va a tratar la serie y así va a ser pero el segundo capítulo termina cuando el jefe de visión se atora ¿se acuerdan? y ahí como que empiezan a insinuar que va a haber como más algo más allá y como que va a haber rarezas y como que hay un misterio detrás de todo esto y como que eso ya te empieza a dejar en el chat claro por eso pero esos te van son como que de verdad que tenéis que tener fe porque cualquier hijo de vecino que está viendo la serie hasta el capítulo 2 puta no me ofrece nada o sea tírate alguna huevada así como para calentar al público y en el capítulo 3 como que puta apareció todo así como que apareció lo mal antes de eso estaba viendo una mala copia de la hechizada combinado con una mala copia y vamos a Lucy vamos a ir viendo esa referencia de hecho la serie es presentada inicialmente y avanza bastante ahí con un homenaje a las comedias clásicas hace una buena revisión en una apuesta arriesgada bien bonito también y para los fanáticos de la serie o de los sitcom norteamericanas va a reconocer muchos puntos ahí ya han nombrado algunas Love Lucy hechizada a futuro tendremos Malcolm enredos de familia Full House por ejemplo en que nos va presentando a One Division Vision como una pareja normal cotidiana de los suburbios de Estados Unidos con los típicos sketch y bromas la vecina curiosa los amigos de la oficina etcétera etcétera la visita del jefe a la casa en el primer episodio y todo eso y esto se enfoca en los eventos después de Endgame del 2019 donde tratan de ocultar sus poderes y sabemos que técnicamente esta visión estaba muerto y ahí viene el gran misterio y aquí tenemos un visión vivo pasándola bien siendo comedia y todo eso es que ahí tú como que te diste diste un auto spoiler porque cuando empieza la serie vemos que Wanda llega a la casa y ya estamos en los 50 representando a los 50 prácticamente entonces no hay una señal de que nos indiquen en esos primeros dos episodios cuál es el tiempo en que funciona porque justamente y ahí es donde la pregunta que tú te hiciste de qué pasa con Visión si sabemos que después de los eventos de Endgame está muerto entonces ya es un primer enganche esto de por qué esta visión vive otra vez y por qué están en esa casa y por qué en los 50 ese es como el pie y los trailers se enfocaron en mostrarte que eres la relación de esos dos pero dentro de este contexto sí es un contexto que manejan la relación entre ellos dos pero como también decía al principio las continuidades duras cuando son argumentales con continuidad que es bastante dura que esconde mucho de la trama y la va soltando como muy de a poquito el guión va soltando muy de a poquito la trama hace que si uno no maneja muy bien esto el espectador se aburra esa es la verdad sí yo le voy a decir la verdad por muy bonitas que son las referencias de todas las series y las épocas que representaba cada serie vuelvo otra vez los tres primeros capítulos si tú no eras un loco de la serie así como yo que yo cachaba yo amo a Lucy después miraba esta es la hechizada después seguimos donde estábamos una mezcla entre The Brady Bunch y The Full House entre medio que gustan así bueno mandáis la serie de la chucha a tiro mandáis la serie de la chucha porque porque no te muestran es lo que te digo no te ofrecen mucho no te ofrecen mucho hasta como ya como en el cuarto siendo como en el cuarto capítulo cuando hacen referencia a lo que fue el chasquivo de Thanos ahí reciente así como que ah volvía al universo Marvel que conocía ¿no sé? porque está la cuestión de Thanos con todo lo demás pero antes de eso simplemente una parodia de unas series que eran muy buenas que fueron muy buenas series clásicas pero más que eso dentro del chat también nos dice si hicieron un repaso por Casado con Hijo no fue tan tan directa como otra referencia pero para los guionistas Casado con Hijo sí fue una de las series que revisaron para para construir algunas de las situaciones de esta homenaje a la sitcom Eduardo Benítez nos dice respecto a eso sí lo hicieron con Mother Family es que en Mother Family es mucho más notorio de hecho hay algunas más notorias que otras pero hay algunas que ocupan algunos elementos cortitos Casado con Hijo estuvo dentro del listado de lo que revisaron también y que sienten que ellos también homenajearon ahí sobre todo en el tema de la vecina Agatha que ahí era como la vecina Marcy creo que se llamaba Marcy Marcy o Darcy que era la vecina Fisgona y que era el personaje Modern Family Modern Family era mucho más notorio es como Malco de hecho hubo polémica hubo polémica ahí porque los fans encontraban de que la inspiración se la peleaba Mother Family con The Office por el tipo de de sitcom el opening era The Office el resto era más Modern Family yo la estaba viendo con mi esposa ese capítulo estaba viendo con mi esposa y yo dije ¡oh! The Office pero les voy a recordar una cosa y es que Modern Family es de los mismos productores de The Office y surgió Modern Family como una apuesta de qué pasaría si contaran los productores estoy hablando desde el punto de vista de ellos las intimidades de nuestras familias en una conversación día a día y son los productores de The Office los que se les ocurrió que podían hacer esta sitcom en formato de falso documental que justamente utilizando los mismos elementos que usaban para The Office que era también un falso documental pero dentro de la oficina por eso esta similitud de formato y al mismo tiempo de ¿cómo se me está? el parecido de referencia oye yo quería volver un paso atrás respecto a lo que dijo Meteoro de que los primeros capítulos eran aburridos yo concuerdo con él o sea no eran aburridos ya no son aburridos pero son desconcertantes y es que nosotros mismos en este mismo podcast nos hemos quejado de la fórmula Marvel que es demasiado demasiado estricta y demasiado cuadrada y demasiado molde de galletas que todas las películas son muy parecidas todas las las fases son muy parecidas todos los personajes finalmente son muy sanitizados y terminan apareciéndose entonces ahora nos encontramos en una nueva experiencia con el MSU en el cual ese molde de galletas parece que fue dejado guardado y se le dio una libertad por lo menos aparentemente en los primeros capítulos una mayor libertad creativa a los que fabricaron esta serie para sorprendernos con algo muy distinto entonces yo creo que eso debe ser un un argumento para los que quizás no han visto Buena Visión y están ahí como a la expectativa de decir la ven o no le voy a darle una oportunidad porque si nosotros queremos realmente que el MSU se expanda en su universo creativo en su en la forma en la cual presentan las historias tenemos que apoyar a estos experimentos que son precisamente lo que estamos pidiendo algo distinto ahora es discutible después lo vamos a hablar nosotros mismos si al final la serie efectivamente se alejó del molde tanto como esperábamos o no si yo creo que fue una buena apuesta si no si es una apuesta mira de cierta forma independiente de todo lo que hemos dicho sobre todo de todo lo que le he dado a los dos primeros capítulos lo penca que son es una 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 apuesta refrescante sé que de verdad que hace tiempo que en la en televisión independiente del formato en que estamos viendo la televisión en televisión no veía algo similar en el sentido de combinar todas estas cosas en un arco argumental que si bien es de superhéroes como lo han sido todas las películas jugar con distintas distintos códigos de serie porque cada serie de cada época tiene códigos distintos para contar las mismas cosas o sea el cuando tú decías la comparación cuando decías claro los mismos productores de The Office son los de Modern Family entonces los códigos de la serie son parecidos cuando uno los ve es como lo mismo que ver Big Bang Theory y ver Two and a Half Men y ver Darby Gregg ser los mismos productores y los códigos son más o menos iguales entonces el jugar con distintos códigos en el cual se tratan los temas los temas de distintas sitcoms dependiendo de la época eso fue algo que un grado de innovación por decirlo de alguna forma que es atractivo para quien lo sabe reconocer esa es la verdad para quien lo sabe reconocer porque si no te hay que ver con la cuestión de que es Juanda que es Visión que lo da Avenger que es Ultron que es la hueá que salió Pedro que es Silver y que es la hueá pero si miras un poquito más allá de los superhéroes y de la parte de travesti que tiene esta hueá de circo oye ver que hay una hay una combinación de códigos de serie que es muy atractiva que no había visto en otras series anteriormente en televisión y que eso se lo rescato lo rescato de verdad porque esa es la apuesta arriesgada que usted está diciendo que es lo arriesgado de hacer eso de hacer eso que funcione oye como referencia yo la serie la vi con mi esposa que no es de cómics no le gustan los cómics no conoce las referencias no conoce los personajes de antes y en ese sentido es como una buena audiencia para evaluar qué es lo que pide el común de los mortales al respecto y le pareció bueno le gustó y esperaba con ansia ver el último capítulo así que lo menciono como una contraparte de lo que está diciendo Meteor y quizás nosotros como fanáticos de los cómics y que nos conocemos todos los antecedentes no podemos evitar fijarnos en ellos y dejamos de lado otras cosas que al común de los mortales tal vez le puede resultar atractivo quizás esta serie no solo es buena para los los fanáticos hay que plantearlo como una posibilidad no mira si yo hice el mismo experimento yo también la vi la vi con mi esposa diciendo que mi esposa tampoco es de este tipo gusta de este tipo de hobbies ni pasa tiempo y por eso rescateo mucha información como precisamente un capítulo como el de hoy porque claro los dos primeros capítulos me miraba con cara de y esto es todo así como no pasa nada como que estoy a punto de que mejor veamos otra cosa y yo como el tercer capítulo para adelante y estamos esperando ver mañana tranquilo el último capítulo por eso te digo es una apuesta arriesgada pero el riesgo fue no tanto la historia de Wanda al final todos sabíamos tarde o temprano para dónde iba la cosa la parte superhéroe sino que yo creo que el riesgo fue darle a la serie una estructura que combinara tantos códigos de serie como décadas repasaron oye y entre nosotros fue una decisión estilística que no tiene ningún ninguna utilidad para la trama no sirve a la trama eso es solo porque a ellos se les ocurrió hacerlo así o sea finalmente da lo mismo mira yo creo que a lo mejor no se les ocurrió hacerlo así pero está bien explicado y perdón está bien explicado y está tan bien explicado que parece que no funciona para la historia en general o sea no es importante lo hicieron lo hicieron porque era choro nomás no es que fuera importante para la trama pero volvemos al tema del marketing es marketing y lo que ustedes dijeron lo vieron con su esposa es clave porque para que fuera una serie que enganchara no solo al fanático de Marvel tenía que ser algo más amplio porque fuera la típica historia de superhéroes va a hacer el salvamento y vuelve la ven los fanáticos de Marvel y chao eso lo que vamos a ver con Faki le apuesto vamos a ver qué pasa con con Faki como dicen ahora fue Falcon y es que eso yo creo que es la apuesta de valor que tiene esto porque si no habría sido como cualquier otra serie de superhéroes pero el hecho que tú y Cónico y yo vivimos con nuestras señoras esposas y les haya entretenido la serie precisamente por usar este tipo de códigos y cuando vimos el capítulo que estaba basado en Malcom lo primero que me dijo mi señora fue oye esto es como Malcom exactamente igual independiente y que iba siguiendo la trama y que era lo que estaba pasando y todo en qué se queda se queda en el estilo veré nos dice Psycho Dad hubiera estado genial si adaptaran ese episodio Eduardo Benítez nos dice la serie la gente le da una oportunidad porque es Marvel si fuera otra productora no se verían hasta el cuarto episodio y Felipe Tapia nos dice se alejó pero cuando se quería pasar de roscas llegaba el Van Hammer de Kevin Feig y la devolvía al MCU Ibera nos dice aprovecharon la falsa nostalgia de los Centennial y la nostalgia de los Millennials también si hay algo de marketing en eso como digo porque justamente son elementos que hoy en día son kits son parte de lo que les gusta eso de comprar vinilo y cosas así también el MCU en su totalidad está hecho para apelar a la nostalgia de todos nosotros que crecimos con estos personajes o sea a quien engañamos ellos están ampliando como dice como dice tú están ampliando como el universo de la gente la cual están seduciendo con la nostalgia pero finalmente es lo mismo o sea todo esto siempre ha sido por el objeto de vender los personajes que fueron involucrando personajes secundarios aunque hay bastantes que al principio pudieran tener una importancia que parecía mayor el vecino que se quedaba mirándolo la tipa rubia como jefa de las amas de casa de la ciudad prometían un poquitito más de sustancia que se quedaron ahí medio a medio camino el mismo compañero de trabajo de visión ahí quedaron pero si tuvieron a pesar de que estos personajes se terminaron perdiendo o no despegaron como uno al principio pudiera sospechar algunos generaron bueno fueron fundamentales la trama y algunas incorporaciones a pesar de que no eran tan relevantes aportaron bastante teníamos el caso de Agatha Harness Catherine Han que obviamente es la vecina fijona que después se revela todo este tema Agnes Agnes la misma aparición de Pietro Máximo Evan Peter ahí confundiéndonos a todos y generando un montón de ideologías eso fue uno de los puntos culminantes de esta serie el día que se estrenó el capítulo cuando salió Quicksilver y fue Quicksilver quien esperaba fue Quicksilver de los X-Men quedó la cagabu todo el mundo no y hubo pelea porque muchos querían al otro Quicksilver no a Evan Peter el otro Quicksilver era bien repenca digamos las cosas como son haciendo un análisis de la participación del trabajo que hicieron los dos actores entre el Quicksilver que salió en Avengers que terminó muerto con tres balas encima y este otro que salía en X-Men yo creo que el de X-Men y el de X-Men mejor mejor trabajo a nivel de actor lamentablemente la historia también lo perjudica la gran gracia del Pietro de Aaron Taylor es hablar así medio extraño y a lo más correr un poco más y después recibir los palazos sí pero el Pietro o el Quicksilver de Fox tiene escenas notables en la película o sea ahí lo que hicieron para las escenas de alta velocidad es muy superior a lo que hizo el MCU sí y darle una personalidad un carisma darle un carisma es lo que te digo el trabajo de los actores porque el personaje siendo el mismo podrían los dos es el trabajo de los actores y yo aquí digo que el Quicksilver que tenemos de Fox como actor tiene muchas más competencias que el otro el otro que mira si mira si lo ponen un zorrón papito aburre papá es rico y nada más listo el MCU en general tiene buenos castings como que han escogido buenos actores para los personajes pero en este caso estoy de acuerdo con ustedes que el de Fox es lo mejor otros personajes que también secundarios que destacaron bastante Monica Rambeau la hija de la amiga de la capitana Marvel María Rambeau y que tiene ahí bastante que ver hay un despegue de un nuevo personaje para el MCU y que sabemos ya que va a estar asociado con las películas que vienen por ejemplo con Capitana Marvel 2 sí quedó ahí pero sí interpretado por Tayona Parrish sí me gustó su trabajo yo creo que lo hizo bien estos son personajes que están introducidos a mi gusto perdón lo que pasa es que a mí estos personajes están introducidos en la cuota justa no molesta pero este fue un personaje a que a mi gusto fue sembrado simplemente para tener participación en las películas después porque nuevamente si tú eliminas el personaje de ella la historia sigue igual no hizo nada sí por eso te digo perdón no pero independiente que el personaje tal vez no sea un gran aporte yo estoy hablando de la actriz no por supuesto la actriz super bien en su rol pero a mí me molesta un poco ya vamos nos estamos adelantando nuevamente a los análisis pero siento que WandaVision sufre un poco del síndrome de Lost porque Lost si ustedes se acuerdan era una gran serie en sus primeras temporadas que prometía muchos misterios muchas cosas raras que pasaban en la isla en el próximo capítulo vamos a saber qué pasa hay un como se llama cliffhanger y finalmente se fueron desinflando los misterios resultaron que no habían sido puestos solamente para generar hype y WandaVision tiene mucho de eso también y yo ahora que yo la terminé de ver normalmente si es que le estoy arruinando el último capítulo alguien que no lo haya visto pero hay muchas de esas cosas que prometen que quedan solo en promesa que no conducen a un elemento de la trama que sea relevante y el personaje de Mónica Rambeau es uno de esos claro que fue puesto ahí porque probablemente la van a usar después de las películas pero no tiene un rol muy importante la trama de WandaVision está confirmada en Capitana Marvel 2 sí es que lo mismo también con lo de Peter Evans esperen lo mismo de Peter Evans porque es el personaje Evan Peter perdón que es como un es como un meme prácticamente es como una decisión que tomaron los productores simplemente para generar reacciones entre los fanáticos porque dentro de la trama dentro del universo de la película es una persona X no es un actor conocido por el mismo personaje en otra película o sea ellos decidieron generar esa polémica probablemente para aumentar las vistas y darle propaganda gratis a la serie entonces cuando ya se empiezan a sumar estas cosas como que molesta un poco a mí por lo menos sí es que yo insisto yo creo que en esto casi nada está al azar por lo menos en lo que se ha demostrado con el MSU no por hacer teoría sino que por justamente lo que mencionan por ejemplo de Evan Peters así buscar cuál sería la reacción yo creo que también una de las cosas que están probando es la reacción de la gente a los posibles cambios con la fusión de Fox entonces la absorción le llamaría yo mejor dicho entonces el tema de probar Evan Peters sabes cómo anda porque como te digo al otro actor también lo pedían como que apareciera en un flash incluso te explican por qué no aparece pero en realidad todos quedaron para adentro entre comillas sí y y como que quedaron todos casi casi como el cameo de Skywalker de Mandalorian ¿cachai? pero guardan las proporciones pero es como eso ¿cachai? como para mí más fue como un focus group ese tema que como un verdadero cameo sorpresa son elementos que no sirven a la trama sirven al al hype sirven al marketing sirven al al universo como tal pero no a la trama de la serie yo creo que si ellos insisten en este tipo de elementos en las series que vienen a continuación se va a disminuir la calidad del producto ellos debieran concentrarse en hacer una buena historia pero es que no van a poder faltar disculpa pero es que no van a poder porque lamentablemente las películas también nos acostumbraron a eso cuando te adelantan la escena post crédito para la siguiente te meten un personaje que para la historia no sirve o te meten un hecho que es irrelevante para toda la trama de la película pero que lamentablemente te sirve de gancho nexo para lo que viene claro ya fue ahora sí y no iba a leer en las redes sociales decía cuando visión demostró que la gente es muy impaciente cuando uno debe dejar que le cuente la historia efectivamente la gente empezó a completar la historia a su antojo y a su gusto personal así que es lo que nos decía Felipe Tapia y Eduardo y Eduardo Benítez nos dice a Peter Evans que es Evans Twitter en realidad le dieron un gran soundtrack los otros personajes secundarios relevantes recuperados para esta serie que fueron muy bien aceptados fueron el agente Jimmy Gu interpretado por Randall Park que ahí tenemos la pelea de Marvel pero yo creo que el pobre va a tener que optar por Marvel porque tiene más futuro su personaje ahí que quien desee aunque aunque se supone salía en Ant-Man en Ant-Man 2 la gente que lo perseguía hasta Scotland y obviamente era el agente de la libertad condicional de Scotland y también la aparición nuevamente de la actriz Kat Denning como Darcy Lewis que era la amiga de James Foster en Thor 1 así que y vuelve a aparecer ese personaje en particular creo yo que de todo lo que he conversado con todos ustedes creo que ese es el más arroz graneado de todos porque literalmente no hace nada salva al final a lo más no nada ni siquiera esa escena es como para porque la tienen que salvar primero y después salva a Vision pero es como hace como la nada misma desaparece en el último episodio así como ¿y dónde está? y para más remate a lo más hace el ganchito de dar la explicación de qué es lo que está pasando pero por fuera del tema de Wanda entonces por lo menos era un personaje que ya existía ¿no tuvieron que inventar un personaje para darle cero que hacer? sí, estoy de acuerdo pero como dices tú si no hubiese estado no hubiese importado yo discrepo yo creo que están construyendo también un buen personaje la gente lo quiere y están construyendo una posibilidad de hecho se ha estipulado que a lo mejor por ejemplo actores dentro de estos secundarios como Darcy Lewis o el mismo agente Jimmy pueden tener una serie dentro de de estos mismos posibles miniseries futuras sí, yo creo que están construyendo ahí yo creo que estaríamos mal ahí no sé no sé qué no me parece que ese personaje es tan interesante como para eso pero como secundarios son muy interesantes yo discrepo con que pueden llevar ellos el peso de una serie pero si tú tienes un personaje secundario que le has lo has ido cultivando a lo largo de varias películas o series y le va se va transformando cada vez en un personaje más interesante lo que pasa con estos dos que ustedes mencionaron yo creo que el ratón no es huevón y recuerden que estos dos actores han sido actores principales de series que sin ser series espectaculares se han llevado un peso de lograr ser muy reconocidas por el público entonces no es menor que traten de mantener estos actores y reclutarlos es una buena tú estás hablando del cast por eso te digo yo estás hablando pero resucitando el personaje pero por eso ellos son capaces son actores que son capaces de agarrar un personaje y levantarlo porque tú me dices no, es que yo no estoy de acuerdo con que puedan salir una serie de ellos te puede sorprender por eso son relevantes como actores no sé yo vuelvo a decir que el peso protagónico de armar una historia sobre todo porque la premisa del MSU es la interconexión si no no tendría chiste porque sería una historia individual nomás que en algún momento lo que hizo es juntarlos todos nomás para que salgan a pelear todos en la misma película pero Dela quizás el punto de Jovito es un buen punto porque si tú vas a crear un universo está bueno que tu universo tenga estratos o tenga distintos niveles tú tienes los superhéroes superpoderosos tienes los superhéroes cósmicos tienes los superhéroes no tan poderosos y tienes también el superhéroe de barrio que es lo que hizo Netflix con las series de Marvel cuando las tuvo el superhéroe de barrio refugimos a este superhéroe aquí entramos a la parte de los sidekicks no está bien pero si tú pueblas de personajes interesantes tu mundo en todos los niveles la textura de la narrativa es mucho mejor y finalmente te produce mejores historias que es lo que dice Jovito porque en esta historia de WandaVision necesitaban unos secundarios que podían haber sido unos actores X desconocidos o conocidos da lo mismo con un personaje que no hubiera sido aparecido antes en las películas y hubiera sido menos el impacto que iban a tener en cambio el hecho de que sean personajes que ya habían salido ya fogueados sumado a que los actores que los interpretan son actores carismáticos y bueno le da a la historia mucho más sabor y le hace mejor ese era el punto pero si te de acuerdo con ese punto lo que pasa es que creo que eso no sigue siendo un argumento para validar una serie propia a eso voy yo para subir el rango porque no es lo mismo que sean arroz graneado y que sean acompañantes por ejemplo de la Jane Foster porque el papel de Darcy Lewis ahí es como el un poquito más soso menos carismático de hecho aquí se vio incluso más inteligente de lo que se mostraba en las películas originales y que eso es bueno como desarrollo del personaje que ha pasado el tiempo se supone que ella siguió estudiando por eso te digo como personaje está bien pero para encasillarlo dentro del secundario que sigue siendo el personaje los actores son geniales no te lo discuto pero como para darle un protagónico y convertirlo en hacer una serie alrededor de este personaje no sé creo que habría que ser lo que hacer más todavía como se llama este actor que ha sido de la gente Coulson en las primeras películas del MSU de la fase 1 quiere un secundario que iba apareciendo varias veces y al final decidieron darle una serie y tuvo 7 temporadas 7 temporadas de Agents of Chill es el chiste Agents of Chill esa es la serie no es la serie de la gente Coulson es la serie de la gente de Coulson yo la vi sigamos mejor antes que sigamos peleando no estamos peleando son opiniones nos estamos acostumbrados que Jovito pelea con Delago eso no es normal me asustó meteoro como meteoro peleábamos todo el tiempo pero ustedes siempre están de acuerdo así que sigamos sigamos eso no es raro eso ya sigamos entonces voy a leer el chat para que me siga después surge la pregunta si van a hacer un focus group con el casting están escuchando al público y el público no siempre tiene las mejores ideas y Eduardo Benítez le dice lo que pasa es que los creadores deben crear sus ideas independiente de lo que quiere el público la gente no sabe lo que quiere si de hecho el tema de los focus group perdón desde el punto de vista del marketing voy a comentar una cosa el tema de los focus group y las encuestas de opinión eran muy populares en los 90 donde las empresas buscaban saber qué es lo que el cliente o consumidor quería pero gracias a eso se dieron cuenta que la gente no sabe lo que quiere por tanto ahí es donde entran otras herramientas que son mucho más certeras para darle al cliente o consumidor lo que sí quiere que es inconsciente para todos nosotros aplica y no lo que realmente te opinan en un papelito yo creo que por eso lo hacen de esta manera por eso mi teoría es que ponen a un Peter Evans así como para mostrarlo y a ver cómo reaccionan no es que puede que lo pidan y puede que le hayan dejado como el Pietro Real de la historia pero lo ponen para ver si calza o no calza y cómo reacciona y para dónde vamos pero eso toman nota y nos dicen que van a hacerte eso lo que yo iba a decir respecto a lo mismo es que si ustedes se acuerdan las primeras series que salieron en streaming las tiraban todos los capítulos juntos entonces tú podías verlo todo de una sola vez y desde un tiempo hasta parte de los últimos dos o tres años han estado saliendo estas series que te tiran de repente dos o tres capítulos para abrir el apetito y después uno semanal que ha generado bastante molestia realmente con los fanáticos porque hay muchos que están acostumbrados a verlo de una pero lo que pasa es que cuando tú lo tiras semanal tienes una semana entera de gente aumentando en redes sociales o discutiendo de repente los detalles de la trama y lo cual genera marketing que vamos a tener que tener un cuidado ahora cuando hablemos de marketing porque en el culo nuestro chat es experto así que vamos a tener que tener más cuidado con meter la cuchara cuidado en usar la palabra marketing sí 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 y en esta serie como que llevaron el tema a un nivel aún mayor porque como que empezaron a tirar cuestiones en los capítulos lo que decíamos antes dirigidamente para generar discusión en la semana que hay entre los capítulos y yo debo confesar que caí en el juego porque yo después de cada capítulo de BandaVision me iba a internet a leer las teorías de los fanáticos en la cuestión y eso es propaganda gratis sí sí y de hecho otro detalle con lo que tú estás mencionando de la serie y de todos los semanales claro justamente desde el punto de vista del marketing el enganche original del servicio de streaming era que tú tenías disponible todos los episodios de una vez pero ahora el hecho es que han cambiado los formatos de las series ya no son episodios pero en temporadas de 20 episodios como eran en los 90 cuando hablábamos nosotros o de 25 episodios o de 50 episodios son temporadas cortitas de 8 y que justamente te las dosifican para que todo lo que tú dijiste el tema de la parte social la gente estuviera hablando 9 semanas de BandaVision te guste o no te guste estuviéramos comentando teorizando metiendo las patas con que era el personaje no era era el villano no era en fin así que obviamente y el hecho si tú miras el calendario de exhibición de las series en Disney Plus tienen cubierto todo el año porque ahora tenemos como dos o tres semanas de descanso y empieza el soldado del Capitán América no el soldado de invierno no creo que es la próxima semana no no si hay como un par de semanas o tres semanas así son todas van todas encadenadas como que tú alcanzas a descansar de una ya como que tomas aire y empieza la otra entonces está hecho para cubrir todo el año y eso es para que la gente no cancele su suscripción a Disney Plus nos decepcionamos con Disney Plus si ahora el ratón maquiavélico obviamente tiene fijado el estreno de Faki para el 19 que es el día después que se estena la liga de la justicia de Zack Snyder tiene su qué porque por supuesto el ratón siempre le quiere aguantar la fiesta al pobre Snyder pero los fanáticos a esa altura ya la van a haber terminado de ver son cuánto cuatro horas cuatro horas con intermedio no yo creo que la liga de la justicia no va a tener grandes problemas no estamos hablando de este tipo de grupos de subhéroes ni de este universo pero no sé bueno volvamos al tema que nos presenta este episodio de monjes fanáticos que ya sabes que está disponible en tu podcast el favorito y en www.monjesfanaticos.com y les parece que empecemos a hablar ya con spoilers de lleno y comentando cada episodio de esta serie hasta llegar al cierre porque ya hicimos análisis de marketing de no sé de otras cosas más de personajes de foco grupo así que tenemos toda la asesoría de video por haber así que vamos comentando les parece uno por uno los episodios y vamos a poner nuestra alerta de spoilers aquí para que no digas tú amigo que nos estás escuchando que no te lo advertimos a partir de hoy ya así nos vamos de lleno con los spoilers así vamos a ver un pato o no yo yo el episodio uno y dos yo creo que ya hemos hablado harto lo haría cortito en relación a que llega Wanda a una situación cotidiana como ama de casa no sabemos bien qué le pasa no lo tiene claro ella tampoco y visión tampoco y nos confunde con el tema de está en blanco y negro aparecen sus efectos de colores de vez en cuando para romper esta como normalidad de familia perfecta no sé si había algo más que decir en respecto a eso para mí es una exquisidad en relación a homenajear a la sitcom antigua así que de hecho ahí ya tenemos las referencias que son relativamente conocidas i love lucy por ejemplo que lo menciona meteoro big witch o hechizada también claro si lo si claro si y el otro de dick dick van dyne show ese no lo yo no lo conozco pero es un clásico de la sitcom de de los de los 60 60 dick van dyne show es la historia de la pareja que vive en los suburbios donde el esposo es un escritor de comedia y que se mete obviamente en problemas burdos absurdos de rápida resolución durante su episodio entonces esa es como la explicación sencilla entonces vemos los dos primeros episodios de Wanda y tenemos este formato de circo muy clásica de los 50 60 con todas estas series que narramos Big Wither Big Bandai Show I Love Lucy incluso por ejemplo el vestido de novia donde sale Wanda al principio del primer episodio es sacado directamente del capítulo de I Love Lucy y son referencias y como la serie termina ahí son duras media hora ahorita nada más claro ahí lo que les comentamos al principio es una situación es una comedia de situación muy en el formato de los años 50 y que se sale totalmente de lo que el canon del MSU en ese momento con ese episodio y con el segundo también oye el primer capítulo fue filmado con público o o soñé que bueno el capítulo tiene como nombre nombre el capítulo tiene este programa filmado con público real en inglés Live Studio Live Studio ahora si eso de verdad es que de verdad había gente no lo creo no lo creo pero claro si lo notas todos los capítulos tenían nombres asociados a cómo se maneja la serie sí haciendo un poco de referencia a la sitcom que está homenajeando básicamente o el formato de hecho para resumir parte de la historia en los dos primeros episodios vemos cómo llegan a la casa la feliz pareja recién casados de Wanda y Vision cómo lidian con el tema de los compañeros de trabajo por ejemplo él que tiene que disimular su apariencia de androide de Vision con su cara humana ella disimular que tiene poderes ahí saca un poco la historia de hechizada que es una brujita que mueve la nariz pero que no puede darse al descubierto y obviamente la invitación de los jefes de Vision a almorzar y que se crea la situación donde no sabían qué día especial era y donde por el lado de Wanda recibe a la chismosa vecina que primero se presenta y después le ayuda la la asesora para hacer la cena de lo que supuestamente es esta comedia y qué situación lo hice y sí me filmaron frente a una audiencia real una audiencia real bueno como eran los circos de esa época todavía lo son que se graban en estudios claro se graban en estudios claro con gente real las risas son reales claro después pusieron una grabación aquí vamos a poner una grabación los chistes fomes que digamos pum ¿cuál fue el tercer episodio Don Jovito? bueno tenemos el inicio de Wanda embarazada ahí donde el doctor descubre que ya tiene así en un santiamén pum cuatro meses y y es el episodio donde obviamente ya nos empezamos a ver las cosas en colores se acerca a otro tipo de sitcom seguimos homenajeando sitcom en este en este punto y Wanda tiene de un minuto a otro a sus pequeños y da luz a gemelos a Tommy y a Billy ayudada inicialmente por Geraldine una de las personajes que hasta ahora no sabemos de dónde deambula hasta que se le ocurre hacer insinuaciones del mundo real y ahí ya viene el corte de que Wanda algo pasa con Wanda algo pasa con este mundo esto y lo otro y Wanda en un arrebato de ira la expulsa rápidamente de Westview y ahí vemos todo el tema de los agentes de SWORD un tema que se había esbozado también ahí en pequeñas formas en pequeños logos durante los primeros episodios y ahí vemos ya esta entidad gubernamental para el manejo de activos o posibles activos de interés militar en todo su esplendor claro recordemos que SWORD lo que busca en cierto modo es controlar y manipular a los superhéroes digamos que es como una extensión de lo que estaban haciendo con los acuerdos de SOCOV y todo eso y a partir de ahí está la compañía que intenta este ente gubernamental que intenta como intervenir ahí dentro de la de la línea de los superhéroes aparecen pequeños guiños por ejemplo el helicóptero a color que ahí vemos la primera transición donde estaban la circo en blanco y negro que se presentaron en los primeros dos episodios y luego aparece este helicóptero que es el espía que intenta que siga Wanda y que aparece en color y es una pequeña referencia que te dice a ti que algo está raro algo raro son pequeñas pistas después lo que ocurre es justamente cuando termina el episodio 13 donde queda embarazada automáticamente y ha pasado casi nada de tiempo y ya los gemelos están por nacer y aparece el personaje de Geraldine como decías tú interpretado hasta el momento quien no ubicaba la referencia y quien era Monica Rambeau aquí lo presentan aquí la introducen y y ahí es donde ella en cierto modo no sabemos por qué logra salirse del trance del personaje en que estaba encarnando en ese momento de tipo afro aquí estamos ya en la época de los 70 haciendo referencia a The Braden Bunch por ejemplo ese es como el formato de series que me homenajea en este episodio y de pronto pum se desconecta y luego logra como dice Jovito conectar con la realidad y hacer empezar a tener contacto con Wanda que era como el objetivo entonces aquí ya empezamos a revelar de que hay algo más y por fuera ya empezamos a tener los personajes que nos van a explicar qué es lo que está pasando desde el lado afuera con Sword en el momento en que aparece lo que está fuera del hexágono cuando la serie realmente se puso interesante hasta ese momento como que cuando le estaba prestando ropa así como dándole tiempo para ver qué va a pasar porque parecieron estas pequeñas así como chispazos de cosas misteriosas la sangre roja el helicóptero todos esos pequeños detalles pero cuando ya demuestran lo que está pasando fuera ahí a mi gusto o por lo menos para mí fue cuando la serie realmente me atrapó sí ahí le espera realmente esa escena es como que ahí te justifica de haber esperado tanto claro de hecho por eso ahí empezamos a notar las cosas extrañas y si quisiéramos teorizar en ese punto solamente habiendo visto los primeros tres episodios bueno están entre el personaje que manipula Wanda Wanda cambiando la realidad por algún motivo desconocido qué es esto qué es lo que está pasando y como metiendo a distintos villanos que al final nunca fueron en la historia pero es justamente el hecho de empezar a salir el formato principal de la serie y estos elementos que para mí son súper contrastantes el hecho de blanco y negro color y va pasando el tema te ayuda justamente a enganchar en eso que hay algo raro que no te cuadra eso porque puede haber sido toda la serie en formato sitcom y eso ha sido común y correcto claro ahí es donde como les digo si lo ven desde el tercer cuarto episodio ya vamos teniendo más cosas interesantes como para seguir la trama qué nos pasa en los siguientes episodios Joita bueno ahí tenemos después ya los niños van creciendo rápidamente con esta manipulación como del tiempo y va pasando rápido de hecho encuentran un perrito y el perrito le dicen no ustedes son muy chicos para tener un perrito y pum los niños crecen inmediatamente a los 10 años y ahí les prohíbe crecer nuevamente les pasa el perrito el famoso Sparky y termina todo esto cuando ya Vision está un poco ya más más cachándola lo que va pasando que hay algo raro que se empieza a preocupar y se cierra con la aparición de el personaje de Evan Peters que hasta aquí sabemos que al parecer es Pietro y le dice no saluda a tu hermano perdido y ahí Darcy Lewis dice el personaje fue recasteado así como fue en un buen final eso hizo explotar el internet con el tema de los X-Men y el posible multiverso ese fue el capítulo 4 ¿no? sí sí el capítulo 4 el capítulo fue bueno ¿no saludas acaso a tu hermano? sí en realidad fue un muy buen capítulo así como comparando el capítulo 4 es como algo a ver espérate desde el punto de vista que cuando el capítulo 3 se revela que es lo que pasaba fuera de la de este mundo que se creó Wanda en esta ahí ya la serie empieza a despegar despegar como para la persona bueno el hijo de vecino como les digo yo que está viendo que no tiene mucha idea de superhéroes que traen la cosa pero nada más pero en el capítulo 4 yo creo que ahí te engancha ahí ya como que ahí ya sobre todo tal vez en la última escena que es la escena con Pietro engancha a los que son fans de superhéroes pero un poquito más para atrás como capítulo probablemente tal el capítulo 4 engancha al público en general y ahí ya los deja te deja colgados como para seguir viendo la serie yo vuelvo a lo que dije antes pero este capítulo es bueno porque nos presenta una cantidad mayor de misterios y empieza a apilar los misterios y cada vez son misterios más de mayor calidad el problema es cuando tienen que empezar a responder esos misterios y donde empiezan los problemas pero bueno sigamos pero eso es normalmente uno de los males de la serie norteamericana no sé quién mencionó Lost que a mí me encantaba como serie pero las temporadas terminaban con un hype tremendo precisamente porque te daban otro misterio como este pero a medida que tenían que resolver el misterio darle un sentido empezaban a guadiar entonces de hecho al final no vamos a pelar así que eso y con esto como que darle sensación el siguiente episodio es el episodio de Halloween donde salen con estos trajes clásicos un homenaje a los trajes clásicos que también es un buen guiño para los fanáticos y el gran punto es que Visión se da cuenta de que está encerrado en algún lado y sale con lo cual vemos el primer punto si Visión sale de esta ciudad de Westview se desvanece así que y obviamente también se revela que High World está actuando un poquitito considerando a Wanda un enemigo y está preparándose para algo mayor que también es descubierto por estos personajes secundarios que están fuera de Westview en este minuto eso es lo principal que pasa en este episodio de Halloween un episodio bien bonito bueno aquí es rescatable la referencia de los vestuarios que justamente como bien decían es una alusión al primero este capítulo hace alusión a la sitcom de Malcom en el medio parte casi igual a la serie de Malcom con la intro los colores la forma en que los chicos se despiertan también está el tema de la cuarta pared cuando cuando le habla a la cámara a la muerte claro uno de los chicos le habla creo que este era Timmy no Timmy me acuerdo de Timmy no sé por qué él hablaba a la cámara entonces sí y y acá también porque acá está el tema este de hace justamente el tema del disfraz que utiliza Visiones como dándole el papel del papá de Hal en Malcom en el del medio un poco con el disfraz absurdo que tiene que hacer y que se manda a cambiar por metiéndole chiva a la señora tiene esa escena donde Vision se va hacia la periferia de Westview y empieza a ver a las personas que actúan como NPC de videojuegos y aparece esa escena donde está la señora colocando la ropa y demuestran que está llorando y de fondo una música súper alegre así como de parque de diversiones claro y es una discordancia una disonancia tan grande que como que uno le da un poco de jalofrío y yo creo que fue uno de los puntos fuertes de la serie bueno lo mismo que dije antes aquí el nivel de misterio que teníamos era inmenso y sale claro Agnes disfrazada de bruja que igual como que activó ciertas alarmas de algunas personas pero la hicieron bien no pasó piola pasó piola a esa altura y vamos a introducir un poquito el tema del hype de los fanáticos a esa altura estamos hablando del episodio 5 6 me parece el asunto es que a esa altura ya todo era Mephisto Mephisto viene siendo el diablo en el MSU y para efectos de las dentro de las pocas teorías que habían pero que los fanáticos así defendían a capa y espada era el tema de que Mephisto era el villano que manipulaba a Wanda en este Hex como le llamaban que era un hexágono donde dentro había una realidad alterna ahí ya tenían más detalles de que había una realidad alterna que algo la producía que cambiaba todo lo que estaban los personajes por dentro y que obviamente Wanda era quien la hacía la manipulación ahí pero el tema es que todas las teorías de los fans apuntaban a que había un villano principal que manipulaba a la brujita entonces el tema era que pasó colado lo que justamente decían ustedes que el personaje de Catherine Han que es Agnes la vecina ya te estaba tirando un spoiler de la revelación que vendría más adelante pero pasó colado ¿por qué? porque todos querían Mephisto Mephisto todos pensaban que él era el que estaba y de hecho dentro de las historias del cómic como referencia las almas las almas de Billy y Bobby Tommy los hijos de Wanda son poseídas por Mephisto en algún punto en un cómic entonces también ahí había un linkeo con eso o sea en realidad se pasaban hay un tema ahí entonces por eso muchos decían puede ser Mephisto que está detrás de esto lo mismo que el el Quicksilver acá también pues creían que era una proyección de él que ahí explicaría lo del multiverso sacado de otro plano de atrás bla 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 claro ahora todavía puede ser todavía puede ser todavía puede ser si esta historia no está cerrada exactamente ahora la pregunta al millón ¿qué les parece que Marvel en este caso Disney nos trollé con las teorías porque los fanáticos créanme que estaban vueltos locos esperando y a qué edad va a salir Mephisto a qué edad va a salir Mephisto y una estrategia para mantenerte narrado no pero más allá del hecho de la estrategia me refiero al hecho de que los fanáticos dieron rienda suelta un millón de teorías más uno los fanáticos son hueones y la gente no sabe lo que quiere sobre eso lo acabamos de ver con el focus group que nos decía claro la gente no sabe lo que quiere ve las cosas donde cree de verlas una opinión importante al respecto que lo conversamos tras Bambalina no sé si lo puede repetir ahí se acuerda lo que es específico lo de la expectativa no de la expectativa lo de que en este caso Disney o mejor dicho Kevin Feige deja correr la expectativa deja correr mucho la expectativa y de repente no está muy dispuesto a seguirla pero creo que no es muy buena idea que sea tanto porque de repente a ver es inevitable que que no puede darle el gusto a todo eso es muy difícil que darle el gusto a todo pero cuando deja correr tantas teorías claro su producto se sigue moviendo se sigue marketeando pero en algún minuto le va a jugar que la expectativa sea tal que no lo compense o que o que de frentón se le transforme o le dé vuelta en que le consideren su producto una basura entonces hay que tener ojo ahí de repente por ejemplo la competencia u otras líneas trata de de pegarles a blazo algunas teorías descabelladas o alguna salida de de posible historia y le dicen no, no, no por allá no vamos esto es una historia de tal cosa y creo que le da más coherencia bueno esa es la ventaja de que sea un formato semanal porque permite que generar hype pero también la desilusión es mucho menor porque fue solo una semana que estuviste con tu idea equivocada y por lo tanto la reacción negativa que puedes tener quizás es menos estoy estoy especulando desde mi propia experiencia porque obviamente yo también caí en este juego también me metí en internet a revisar las teorías también tenía obviamente mis propias teorías y después obviamente que no eran pero como fue solo una semana en realidad fue casi un juego no era Sailor Moon señor Iconico no era Sailor Moon no era Sailor Moon sí de hecho bueno ahí tenemos Mephisto de los cómics por supuesto en realidad y es genérico sí la cosa es que esa era la teoría más publicitada y compartida entre los fans ya pero la verdad yo creo que no voy a hablar del personaje voy a hablar de la teoría el hecho de que el fan haga esta teoría es parte del marketing ya lo conversaba es parte del hype que se genera con la serie que nos permite hablar semana a semana pero también es cierto que o sea llega a molestar un poco desde el punto de vista es casi como lo del tema del spoiler porque hay gente perdón hay gente que le gusta teorizar y todo eso pero de repente esto de que empiecen a pelearse el tema es como decir pucha ya o sea dejemos las teorías del lado y disfrutemos la serie primero y después veamos si tu teoría funcionaba mejor o no pero tú no estás obligado a a meterte en internet a averiguar las teorías es una cosa absolutamente voluntaria tú puedes disfrutar la serie como te la presentas sin averiguar nada o tú puedes cargar un poquito más y meterte al juego porque es un juego que igual es divertido pero es lo mismo con los spoilers porque a la larga cuando sale el episodio inmediatamente sale el spoiler de que pasa en el episodio y luego sale la teoría el spoiler está fijado digamos que el spoiler es cuando te arruinan la sorpresa pero la especulación surge de personas que están tan colgadas como tú respecto de cómo termina la historia nadie sabe cómo termina la historia inventa su teoría cada cual más rebuscada se fijan en el detalle en el calendario en el dibujito que estaba puesto en la oficina de los agentes de Thor pero por eso al final que es lo que pasa el mefistazo como decían por ahí es como esperemos ya esperemos que saca Mephisto entonces obviamente no tiene por qué ser así pues obvio no lo sabemos a mí me pasa por ejemplo en otros fandom no en WandaVision en algunos libros que me gustan que tienen también su grupo de fanáticos que especulan que de repente las especulaciones fanáticos son tan certeras y yo me siento espobiliado pero en este caso no fue así la gente claro te dirigía a leer sobre ciertos personajes que podían ser había varias teorías y tú buscaste estudiaste el tema y disfrutabas dando tus propias teorías si lógico si el tema de la teoría siempre va va a ser parte de cada serie sobre todo si hay fanáticos que la siguen para que avancemos luego de eso bueno Darcy Darcy Luis le dice a Mónica los peligros de volver a ingresar al Hex que los termina asumiendo igual y encontrándose para tratar de hacer reaccionar a Wanda dentro de esto Vision se encuentra con Darcy porque termina siendo absorbida por el Hex también así que y ahí tenemos la gran revelación cuando Mónica trata de ayudar a Wanda la revelación de que Agnes no es otra que Agatha Harkness una bruja del MSU personaje que no había salido bien interpretado por Kathleen Hanks y ahí en una escena final bien chistosa donde todos los eventos fueron influenciados no generados porque esto también de hecho Agatha reconoce que entra esta historia de Wanda para saber qué es lo que estaba pasando pero todos los eventos son influenciados por Agatha incluyendo la muerte de Sparky ella hace una alusión y hace una cursilería Disney con esto que es darle un tema que es una versión muy cercana al tema de los Monsters otra serie de la familia Monster que nosotros la conocíamos nosotros acá en Latinoamérica la familia Monster que era competencia directa de los Locos Adams para que no conozcan los Monsters es una familia que justamente hacía parodia de los monstruos de la Hammer Frankenstein el novia de Frankenstein tenía un hijo que era el hombre lobo el abuelo que era Drácula que ahí se colgaron algunos otros personajes más adelante y que tenía una hija que era bellísima y era normal entonces era como la la paria de la familia porque era bonita claro así que y bueno y tiene un tema súper reconocido y es justamente ese tema que lo reversionan para esta serie y da justamente a entender de que Agatha Agatha Harness era la que estaba detrás de todo porque el tema la letra del tema justamente va contando y va narrando la historia de que lo que como ella influenciaba a los personajes para que pasara una cosa u otra que es lo que fuimos viendo en la serie ahí se revelan gran parte de la trama en relación a quién está detrás de esto o sea se revela que es Wanda quien ocasionó este hex pero que muchas de las situaciones fueron no a propósito fueron accidentales pero que Agatha ha tratado de aprovechar para ver qué puede servir y por otra parte también nos revela que es la famosa historia de que Wanda al parecer se hubiera robado a Vision para revivirlo no era tan así nos muestra la segunda parte que es que Hayward está actuando un poquitito sin que a espaldas de suor y utiliza el poder del mismo Hex para revivir el cuerpo verdadero de Vision ahí tenemos este Vision blanco que en el capítulo 8 es el que vuelve a generar de nuevo un montón de hype y un montón de teorías donde tenemos o sea lo más suave que escuché es que era Ultron de nuevo que había vuelto así que pero queda claro aunque hay que seguirla bien de cerca de que en realidad es el verdadero Vision porque cuando se explica en el capítulo anterior la motivación de Wanda para crear el Hex uno de los temas era que justamente ve a Ultron desarmado y todos pensamos que se había llevado el cuerpo como lo entre comillas lo da a entender me acuerdo si en episodio 3 o 4 el tema es que al final nunca pasó eso y cuando Wanda crea el Hex lo hace sola estando sola y es la proyección de la mente de Wanda la que crea Vision en ese momento entonces ahí es donde entendemos que ese Vision blanco que sale como una escena post crédito que ya empieza a retomar el tema de las escenas post crédito desde el episodio 7 si no me equivoco es justamente el tema de que Vision vuelve a la vida pero obviamente diferente y este Vision blanco no es más que la reconstrucción del aparataje Android de cibernético del robot que también en los cómics ocurrió y es que después de un evento X donde se destruye Vision es Hank Pink el que lo reconstruye pero como no logra reconstruirlo al 100% o sea termina siendo una especie de experimento fallido vuelve a la vida como robot pero no tiene ni los recuerdos ni las emociones y por ende es eso que la piel termina tan dañada y no recuerda nada que por eso aparece como un Vision blanco que prácticamente desconoce a Wanda que es lo que ocurre en el episodio 8 Manuel Pinto nos dice hola monjes tanto tiempo tengo que reconocer que fui de las personas que tuvo harto hype con la serie ni con la ex chica que me gustaba me había pasado tantos rollos pero siempre el porcentaje de ver vas allá cuando uno sabe que son pocas las posibilidades de ese hype se cumpla si bueno las mujeres pasan las series quedan claro yo creo que lo único que equivale perdón en hype es Nintendo siempre esperamos algo lo mismo siempre esperamos algo en Nintendo cada vez que Nintendo va a hacer algo todo se sube al tren de la tiros y el arco final en el capítulo 9 que cierra nos aterriza todo juega un poco con nuestro sentimiento porque corta casi todas las teorías para que te lo tengan claro corta casi todas las teorías y se centra en la historia de Wanda finalmente la serie es la historia de Wanda es bastante emotiva a mi me gusta esa parte hay un par de cosas que no me gustaron pero en general cierra bastante bien y ahí no quiero hacer tantos spoilers para que por último aprovechen mucho mejor el final porque en realidad estamos muy encima de cuando se acaba de estrenar no, no, no ese es mi comentario del último episodio si usted quiere comentarlo ya doctor Iconico le cedo la palabra si yo quería comentar que siento que desde que apareció la magia en la serie en la serie perdió se desinflamó porque una vez que tú metes la magia todo es magia y es súper fácil y se pone fome aburrido y el capítulo final tenía escenas que realmente parecían sacadas de Dragon Ball Z cero cero elegancia cero misterios cero revelaciones impactantes tirarse rayos risas de bruja no sé parianos mágicos pero si el estilo es tan limpio que quedó marcado o sea tan litora mutante hoy son todos mutantes hoy mutantes sí, sí, sí pero hay un problema con lo que hablábamos al principio tú haces una serie y ofreces un misterio generas expectativas elevas el nivel de de hype como hemos hablado todo este episodio y se espera que tú al final eso lo cierres de una manera que sea efectiva y satisfactoria y yo encuentro que aquí el cierre de los misterios de la serie fue muy muy insatisfactorio fue todo explicado por magia la pena los poderes ocultos la elegida porque resulta ahora que la la guanda es la bruja escaldata que es como un personaje mitológico es más poderosa que todos los hechiceros que han salido antes en el MCU le aparece hasta su propio traje especial con su tiara y su wifi y en realidad está con lo bueno es una buena producción el traje es bueno pero como que fue muy gratuito la la evolución del personaje como que no hubo una no sé le faltó carne a la historia a mi mínimo yo concuerdo con lo tuyo con la parte de la magia pero todos sabíamos que el personaje tiene magia pero que le faltó carne al desarrollo no creo que se desarrolló muy bien todo lo que no conocíamos de Wanda mira yo también coincido que si me quedo con la historia salvo por el final 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 la historia me gustó porque desarrollaron al personaje de Wanda y de hecho el tema de que le hayan metido la magia funciona bien hasta el episodio 8 donde claro te va a entender de que es una bruja que tiene magia o que controla la magia pero la controla a media nomás porque no tiene el expertise no tiene ni la guía y como consecuencia eso desata un gran poder lo que pasa es que si también tiene razón incónica en el sentido de que desde el punto de vista de la presentación del capítulo final se desarrolla como Dragon Ball Z efectivamente porque terminan peleando en el aire y listo sería todo o sea finalmente cuando Goku llega al nivel de Super Saiyan Dios Mega Iber le gana a Agatha y listo y listo ahí se acabó lo bueno sí que como historia tiene un simbolismo por el lado de visión por ejemplo que lo vimos con esto de plantearse la existencia el tema de que realmente soy yo justamente hablábamos de que él era visión blanco que lo tenemos en pantalla y que es esta proyección que hablábamos también mucho antes de empezar el capítulo que es la proyección de los sentimientos de Wanda por visión y que lo convierten en un ser etéreo en material pero dentro del jexo obviamente pero al final de cuentas cuando pelean ambos visión en este capítulo final de ese enlace terminan los dos filosofando por cuál de los dos realmente es el original y eso también es importante desde el punto de vista de la historia desde el punto de vista de la acción es otro Dragon Ball más es lo mismo pero es muy interesante incluso con colocar el el barco de Teseo como un argumento para marcar la paradoja que hay en cuál sería realmente el visión de verdad eso sería muy genial se ve muy genial le da una profundidad filosófica y de planteamiento y de planteamiento y búsquenlo y la paradoja del barco de Teseo es muy interesante eso pero claro desde el punto de vista de una serie que sirve para entretenimiento y que es de superhéroes a lo más que llama más la atención los poderes cósmicos y la onda vital mira el arco el arco argumental del duelo de de Wanda y la visión la aparición de visión como el el ser amado de ella que había perdido ella que ha perdido a todos sus seres amados y la vuelta que tiene al final cuando visión se encuentra con su par y ellos en vez de resolver el problema a combos y a rayos se ponen a conversar me pareció muy bien porque está muy acorde con los personajes así que hasta ahí vamos bien cuando el personaje de la Agatha Harkness que si bien la actriz que lo hizo lo hizo estupendo que es muy carismática en realidad te lo vende muy bien no me gustó mucho porque parece como que lo hubieran agregado ella llegó como que no es parte de la génesis del problema y tampoco tiene mucho que ver al final con la resolución del problema ella como que viene es como el personaje que te cuenta las cosas para que tú como oyente sepas lo que hay detrás ella habla de las brujas te explica de los libros te habla del hechicero supremo te dice que la bruja es calata más poderosa ella viene como a contar la historia pero en realidad no tiene mucho peso y después viene lo que habíamos dicho al principio el personaje de Mónica Rambaud que la pusieron y en realidad no hace nada o sea lo pusieron para que supiéramos su existencia para que tuviera superpoderes porque tiene superpoderes porque sea lo que dice Meteoro para completar la cuota racial porque teníamos el asiático teníamos los blancos nos faltaba la mujer negra pero no tiene mucho más peso que eso entonces es una historia que en el fondo ya está bien Jovito te lo doy tiene 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 su principio su medio su final pero que le agregaron otras cosas que finalmente la diluyen un poco si es que lo que pasa es que la historia de Agatha Harness en particular a mi me gusta pero insisto que como dices tú el final Dragon Ball que terminó le quita mucho peso le quita mucho peso al personaje de Agatha Harness porque Agatha en ese sentido es quien manipula pero no es la la generadora no es quien generó el ex para encerrar a Wanda y a partir de ahí por una finalidad desconocida bla 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 no es es simplemente para ver esto intuye que algo pasa interviene intenta sacar partido pero no le resulta porque al final le cuenta quien si tiene que resolver el conflicto y la historia Wanda y por eso desde el punto de vista de la historia de Wanda solamente es que me agrada más es como lo que me pasó con Lost encontro que las historias de entremedio de la serie funcionan mejor pero cuando se trata de resolver el tema final que es como salgo de la isla se va a las pailas eso es lo que me pasa a mi con la historia de Agatha como que cuando tratáis de resolver que hace Agatha ahí lo que dices tú al final como que no importa al final no importa pero lo que si engancha es para en cierto modo es para entender de que el hechicero supremo va a tener que intervenir porque liberaron un poder que yo creo que va a ser el único pie que sirve y nada más para el tema de multiverso de la oscuridad de la locura el librito claro el tema del Dark Hall y no es más que el Dark Hall es el hecho de que Wanda está aprendiendo magia negra es el chiste a través del Dark Hall que es el libro que le sacó de Agatha en esa pelea y ese es como el único nexo para contar opinión final ¿qué nota le darían en escala del 1 al 5 y con eso cerramos este episodio de WandaVision Don Jovito ¿cuál es usted? del 1 al 5 al 4 al 4 también le iba a poner un 4 tiene su momento pero falta un poquito ¿túrico Nicón? 3 3 ya engancha partió 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 con un 2 subió hasta 5 al medio y al final se desinfló si yo le voy yo sería más término medio 2 y medio nomás por lo mismo por lo mismo porque el inicio y el fin son muy bajos muy el enganche y la parte marquetinera que hemos conversado es genial incluso con los cameos pero salvo por la historia que rescató solamente la historia de Wanda ni siquiera la división solo la de Wanda los demás como que me parece que está un poquito al debe pero me gustó me gustó igual la recomiendo que la vean para que se fijen en los personajes pero 2 y medio nomás como serie no tienen corazón no vieron la historia de la parte de la televisión no tienen corazón claro así que bueno y los regalos finales como le digo yo que para mí son los enganches para las otras películas que en realidad dan lo mismo si no se han estado no aportan en nada que son las escenas por crédito la primera tenemos a Monica Rambeau siendo invitada a reunirse con un personaje que en un teatro y que en realidad se descubre que es la hija de Talos uno de los Skrulls del MSU y que simplemente le dice que el personaje de allá arriba haciendo mención al que está allá arriba que era la con usted que era amigo de su madre obviamente las referencias son al negrito Samuel L. Jackson mejor conocido como Nick Fury en el MSU y obviamente es parte de la conexión que va a haber con Capitana Marvel 2 y con la serie de Nick Fury claro la serie de Nick Fury que en realidad no es la serie Nick Fury es la serie de Secret Invasion que se denunció y y en algo en algo también con Spider-Man 3 porque acuérdense que cuando Lejos de Casa terminó terminó con la escena post crédito de Nick Fury y la nave espacial ahí formando una una entidad espacial como una especie de shield pero en el espacio así que sería como el único nexo y la segunda escena post crédito sería con Wanda en un retiro solitario en los bosques de no sabemos dónde tomándose un tecito en Sokobia Sokobia debe ser puede ser puede ser no sé o hablar de mi casa no sé pues tomándose un tecito se levanta de su lugar y entra a la casa y vemos la siguiente escena donde tenemos a la bruja Escarlata ojeando este libro mágico llamado Darkhold y que como les decía yo antes es el libro que le arrebató a Agatha Harness que es el que contiene la magia y el libro donde estaba la explicación de qué es lo que era la bruja Escarlata esta mitología como le puso Iconico que era como la encarnación un super saiyajin pero con magia entonces la única diferencia es que el Darkhold dentro del mundo del MSU es un libro que es está poseído por un demonio que existió muy hecho tiempo antes de la antigüedad en la tierra y es un demonio maligno que al fallecer o al irse mejor hecho al plano deja este libro como testimonio y para poder tener alguna puerta de acceso al día de mañana a la tierra otra vez entonces contiene información sobre la magia negra de hechizos de magia negra y vendría siendo la contraparte de el libro que usa el Doctor Strange ya que eso lo vimos en la película el Doctor Strange para aprender magia precisamente la parte directa que es la magia blanca ya y ahí estaría el nexo con esto del multiverso de la locura que sería la película próxima que se estrenaría en abril o marzo me parece del 2022 y que sería incluiría al personaje obviamente de Wanda en esta historia claro así que eso ¿qué les pareció esa escena post crédito? mira las escenas post crédito generalmente se alivian un poco como como un dulce para los fans y como lo que viene va a estar con un poco de expectación pero no pasaron mucho magia exacto eso voy yo poco relleno y poco aire ni siquiera yo creo que las escenas post crédito las películas de Marvel son como una tradición hay que cumplirla sino no es película de Marvel claro exactamente así es ¿Don Jovito? no está poco ok yo creo que son necesarias porque nos prometieron unirlo con las películas entonces vemos que usa el poder el mismo poder que usa el Doctor Strange que es de separarse para aumentar las cosas y lo otro es que si se fijan al final está escuchando las voces de los niños y claramente una referencia que está tratando de ver el tema de la magia del caos y la magia hexagonal para hacer realidad la aparición de su hijo y eso es parte del cómic también y por eso escucha al final a su hijo claro de hecho ahí empezaron otra vez las teorías de por dónde van los tiros con las películas o incluso una segunda temporada que obviamente sabemos que no va a ser así pero por ahí ¿Don Toro y Conico? de acuerdo con lo que han dicho mis colegas agregar que tenía cara de loca cuando estaba leyendo el libro así que yo creo que puede ser cara de loca una futura villana estaría interesante al fin tendríamos un villano un poco más consistente de hecho yo le pinto más para villanos fíjate también porque considero que no quedó bien dentro de la historia su historia es trágica y termina trágica ¿ya? porque la despedida de sus hijos el hecho de saber que tiene que renunciar al hex donde está su familia donde crea su familia la repercute y si tú sabes la historia del personaje por supuesto sabes que ese mismo evento en los cómics también desencadenó entre otras cosas el famoso House of M donde eliminó a la mitad de los primero eliminó a la mitad de la humanidad porque puso a los mutantes por sobre los humanos y luego las consecuencias de House of M es que eliminó a los mutantes eso fue en los cómics pero acá vamos a ver qué es lo que pasa con esta versión de una Wanda despechada no solo por perder a su esposo ahora pierde a los hijos entonces vamos a ver qué es lo que pasa así que bueno este ha sido el episodio de análisis de la serie WandaVision de Disney Plus cuál puedo decir si quieren seguir manteniendo la suscripción a Disney Plus solo por la serie de Marvel no yo opino que no pero bueno Tío Torres puede salvar ahorrarte esos dólares pero bueno pero ahí veremos lo que pasa yo ya para que el año sí que tengo que verlo igual así que y esperemos y esperemos que les haya gustado este análisis con mis cortetulios también que nos entretuvimos lo hicimos largo porque quisimos analizarla con detalle a fondo para ver si te gustaba te vestimos por los spoilers así que si te quedaste hasta el final del episodio muchísimas gracias y solo te pedimos compartirlo con quien más creas tú que le puede gustar este contenido y nos ayudarías muchísimo para dar a conocer este podcast un último aviso y es que ya hemos recibido los primeros mensajes por whatsapp de audio para el saludo del episodio 200 que vamos a tirar por ahí por abril no tenemos claro qué semana pero sería abril sí o sí así que muchas gracias chicos por los saludos que nos están llegando los estaremos poniendo obviamente en su momento y obviamente el chat el número del whatsapp perdón estará tanto en los comentarios del video la gente que lo haya visto ya sea en vivo o en retransmitido o en las notas del podcast en su podcaster favorito que cuál sería doctor jovito apple podcast google podcast spotify entre otros y monjesfanaticos punto ibox en españa y triple doble b punto monjesfanaticos punto com y porno jam todavía no podemos estar en porno jam si te avería no 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 me han aceptado todavía en los videos así que algún saludo final doctor icónico para despedirnos de nuestra noticada agradecer es bueno que alcancé a llegar para discutir esta serie con ustedes vale muchas gracias doctor meteoro saludos finales a todas las ratitas que siempre nos siguen mientras juegan fortnite como minecraft una serie que nos sorprendió de cierta forma con sus apuestas sin ser innovadora por algunos puntos bien tradicionalista por otros pero a pesar de ser marvel me gustó así que bueno agradecer a la gente que nos acompañó en el chat con sus comentarios alejandro vere a manuel pinto ya también se nos unió aquí que más felipe tapia gabriel lago julio doctor julio que se está bien ahí se nos sumó así que muchas gracias si se me olvidó alguien más por favor ahí me disculparán ahí estoy revisando el chat nos despedimos gracias por